Señor Primer Ministro, ha cruzado una línea roja. El último desafío de las instituciones de Polonia es otro ataque inaceptable a la democracia, al Estado de Derecho y a la Unión Europea. Presidente von der Leyen, es urgente reaccionar ante el modelo de democracia y liberal que ya ha plantado demasiadas semillas en Europa. Por esto hoy me gustaría invitarles a alzar la mirada. En la Unión Europea se ha encarcelado por manifestarse, por organizar un referéndum o por rapear. Se vulnera el derecho de asilo. Hay eurodiputados que pueden ejercer su mandato en todo el territorio menos en su propia casa. En la Unión Europea se ha asesinado a periodistas por investigar el poder y se encubre la corrupción de monarcas fugados. Todo esto pasa en la Unión Europea. Dejemos de lado los dobles estándares. Necesitamos un mecanismo de control del Estado de Derecho efectivo para todos los Estados miembros. Las semillas de autoritarismo ya están germinando y están agrietando los fundamentos del proyecto europeo. Ser europeista hoy es no acomodarse a la inacción. Gracias. Gracias. Gracias.